hola amigos como estamos aquí tu compañero goku el más pro como siempre traiéndote los super spoilers del nuevo capítulo que se aproxima este día sábado muchachos bueno ya están viendo este impresionante diseño ya de goku daruma con la armadura con niños de león bueno este ya el speak paint de este diseño fue demasiado largo era más de una hora es por eso que no lo puse aquí sinceramente porque si me demoré como tres horas en terminarlo más que todo por los brillos y todo lo demás pero bueno no sé que dar una se ve imponente amigos míos pero bueno vamos y ahí seguimos hablando de esto y un par de cosas más spoiler okami y el imperio hei yin empiezan a combatir lo atacan con luz creyendo que era como que era como daruma quedando sin rasguños ya que él no tenía ese punto débil con un veneno que congela la sangre intentan asesinarlo pero kami interfieren sus planes adelantándose a su trampa con su ojo estelar del destino él sólo ponen problemas a los tres juntos yo absorbe el poder de los cultivadores normales del imperio con una matriz de soporte yo sube lo ataque de esa forma y ni así es suficiente sin embargo okami veo otro futuro y sale con daruma a su lado fuera de la matriz al salir daruma se recupera y enojado grita este imperio no merece el perdón arderán super spoilers capítulo 145 si es que no me equivoco así es muchachos sigue la batalla en el imperio hei yin todo esto estamos viendo el que okami ha regresado con un poder bien 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 enorme como le dije ahí algunos van a caer en este capítulo por si acaso porque al final de todo esto okami logra ver un futuro y sale con daruma fuera de la matriz o sea que habrá visto que a mí no se lo puedo decir entonces al final de esto daruma grita no este imperio no merece el perdón ardan ardan quémense entonces qué es lo que está diciendo daruma en ese momento está activando un nuevo poder porque lo dicen sabe algo hará algo bueno yo sé que muchos se quedan impactados al ver este diseño ya que es el daruma con la armadura como les dije de del dragón albio muchachos para todos los que siempre comenzaron a hacer sus hipótesis desde que lancé ese diseño este que claro no este este fue creado por salud con la piel de este dragón y también fue fusionada pues con parte del cuerpo también de saru entonces quiere decir que esta armadura es súper súper resistente y saru también puede resistir lo que es la luz entonces me pareció muy extraño ya de que esta armadura pueda resistir la luz y que saru no se le había dicho daruma en esos momentos no entonces que habrá esperado para decírselo después o decirle de que daruma utilice la armadura entonces esto es algo extraño que solamente nuestro amigo el crack que ni nos va a responder este día asado muchachos este día asado el capítulo va a ser súper súper épico y amigos míos había bastantes preguntas que siempre siguen haciendo en el grupo ya aunque siempre pues no esté se sabía que en un momento esta armadura iba a salir igual que okami iba a regresar pero muchísimo les ha gustado como ha regresado okami muchachos en estos momentos no como ha regresado el poder que ahora tiene y todo lo porque se notó de okami había sido muy querido ahora ustedes quieren saber qué pasó con el hermano de okami ya porque se supone que okami tenía una contraparte malvada no es así y que se revivió este el otro donde está ya ese vídeo lo vamos a ver el día de mañana ya muchachos de canal y casi voy a sacarlo ya que tenía me respondió acerca de eso y vamos a decir qué es lo que sucedió con nuestro buen amigo la sombra del poderoso okami muchachos así que lo vamos a ver mañana no entonces se supone que si okami también deben tener algo en mente muchachos si okami ha regresado ya esto quiere decir que pueden aparecer las nuevas bestias que piensan ustedes la nueva las bestias que son leales a salud ojo entonces pero también tendría que aparecer otra persona que supuestamente no está muerta está viva pero ustedes ya deben imaginarse quién es a mí me gusta que dejen sus teorías porque las teorías que ustedes dejan en la página de fans de kenner rivera 44 acá hoy somos más de 44 mil seguidores este son muy buenas varias ya pero por favor como un vídeo un comentario que se paran insultando no se insulten por favor porque no no se ve bien no de que alguien ponga así sea el comentario más que satinados la verdad o sea así coloquen este yo pienso de que okami tiene pelo antes era pelo rubio ahora es pelo blanco o sea así si un comentario tonto la verdad no no se debería estar peleando amigos por favor no sé creo que estén peleando en el grupo y bueno esa que esa persona se les bloquea rápidamente no oa lo que andan poniendo pues imágenes sexosa no de leviatán en bikini esas cosas no no sé no se aceptan en el grupo ya muchachos no no se están aceptan porque hay niños la verdad hay niños también que ven la serie y no bueno pues a poner una leviatán en en tanga o una erika con semejantes chichotas no ya me entienden no entonces no no es bueno esa gente yo los bloqueo rápido rápidamente no y a los que también hacen comentarios groseros pero bueno como le digo hay que llevar bien las cosas y las teorías que dan en grupos sinceramente para mí son excelentes hay muchos ya que han visto la teoría desde el inicio y tienen bastante conocimiento es lo bueno ese es muy bueno muchachos así que entonces este sábado vamos a ver todo esto muchachos esta gran pelea la unión en como cami daruma ya que lo van a ver ahora muchachos y bueno pues ya saben ya sinceramente pronto pronto estamos muy cerquita como un otro spoiler ya de que aparezcan pues los los consejos las bestias divinas muchachos estamos cerca 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 de que aparezca una por una tampoco van a aparecer pues todas de porra todas de lleno no o sea que en un capítulo no van a salir las 10 no 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 hacer poco a poco amigos míos ya no 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 se desesperen poco a poco porque algunos que hacen preguntas de hasta que cómo va a terminar de hacer y no no es así para los que quieren saber más sobre la historia de la armadura de que va a poseer taluma lo pueden ver en el canal de mi casa y que he puesto no la biografía del dragón no de la armadura divina esta que es que es de saru la pueden ver muchachos para que estén más al tanto y sepan más este que me dijo que bueno que esta armadura claro la utilizada de aruma y todo lo demás no pero les iba a decir algo pero mejor se los digo después muchachos ya no no se les puede decir muchas cosas porque tenemos tienen que entender más que el poquito y nada pues amigos entonces aquí dejó este vídeo pero sin antes también decirle que esté en todo lo que es dragon ball también súper ya terminó la saga de granola ya para los que interesa a dragon ball no como a mí la verdad este regreso freezer como el ser más poderoso de los universos muchachos se dice que es freezer en la película de dragon ball super broly este se fue y empezó a entrenar en otra dimensión pero no era otra dimensión sino que en uno de sus tantos viajes encontró un planeta donde existía una habitación del tiempo muy similar a la de kamisama entonces freezer entró a esa habitación al parecer 10 días o sea esa habitación no tiene límite de tiempo no parece que fuera en 10 días entonces hizo un instrumento de 10 años y es por eso que obtuvo la apariencia de black freezer que va más allá del ultra ego y va más allá del ultra instinto muchachos ustedes en gana dedicarse también no digo google pro bueno google pro está más central lo que es la saga de nuestro amigo kenny no y nean también pero en lo que dedica ha sido en información todo de nuestra amada serie no porque gracias a esta serie conocemos la saga también de kenny entonces amigos míos los dejo hasta acá os mando un fuerte abrazo nos vemos el día de mañana para lo que es que sucedió con el hermano de okami ya muchachos un fuerte abrazo por todos dejen sus teorías saludos